Y bien, de regreso con más. El servicio de oftalmología del Hospital Honorio Delgado recibió una importante donación consistente en materiales y modernos equipos para mejorar la atención de sus pacientes. La demanda de atención oftalmológica es tal que solo en cirugías de cataratas. Hay pacientes programados hasta el mes de noviembre. Cada mes se operan a 50 pacientes que proceden de todo el sur del país. También hay demanda de glaucomas, estrabismo y tratamiento con láser. 1.500 a 2.000 niños de escuelas pobres que tengan problemas de vicio de refracción, llámese miopía, astigmatismo. Los equipos donados por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son un láser oftalmológico, esterilizador, una lámpara de hendidura, un tonómetro de aplanación digital, cajas de lunas de vidrio, proyectores de cuatro espejos, microscopio quirúrgico para cirugía oftalmológica y sets de instrumental de catarata y de prismas para estrabismo. Son equipos que sirven para todo tipo de patología, desde el punto de vista quirúrgico hasta el punto de vista clínico. Atención para problemas, todo tipo de problemas de refracción, para estos casos para los niños, cirugías para recitar desde el punto de vista oftalmológico. Se trata de equipos nuevos valorizados en 273.866 soles. A esta donación sigue la capacitación de los médicos del servicio de oftalmología y la llegada de un médico altamente especializado para realizar operaciones de pacientes que serán seleccionados en los próximos meses. Los benefactores anunciaron que continuarán apoyando al sector salud. Que muchos sean beneficiados, en especial como hemos visto niños van a ser beneficiados con esto. y muchas personas, muchas personas adultas que tienen estos problemas de glaucoma. Los equipos ocupan cuatro ambientes del área donde funcionaba la clínica del Hospital Honorio Delgado. Previamente a la entrega, los representantes del gobierno regional, Gerencia de Salud, Hospital Honorio Delgado y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos, en los últimos días firmaron un convenio de cooperación interinstitucional.